El pasado miércoles 22 de abril se conformó el Tribunal Calificador de Elecciones para el proceso de elección del Centro de Alumnos del Centro Educativo Fernando Santibán. En una asamblea en la que participaron los diferentes delegados de curso, enseñanza básica y media, se escogieron cuatro representantes para llevar adelante las elecciones para este año 2019. Entre las funciones generales del Centro de Estudiantes del Centro Educativo Fernando Santibán está la siguiente, promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. Presentar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las autoridades y organismos que correspondan. Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. Promover los valores institucionales, velar por el prestigio, imagen y orgullo de pertenecer al Centro Educativo Fernando Santibán. El Centro de Estudiantes del Centro Educativo Fernando Santibán tiene la siguiente estructura organizacional. La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso, el Consejo de Curso y la Junta Electoral. Conversamos con los miembros del Tricel, Samantha Medina, Cristóbal Díaz, Tomás Astudillo y Daniela Maldía, quienes nos explicaron qué significa para ellos participar del Tricel y también los principales hitos de este proceso eleccionario del Centro Educativo Fernando Santibán. Mi nombre es Daniela Maldía, me llamo Tomás Astudillo. Ya, pregunta, ¿qué significa para ustedes participar en este Tribunal Calificador de Elecciones o Tricel para el proceso eleccionario del Centro de Alumnos del Fernando Santibán? Para nosotros, o sea, por ejemplo, para mí es un desafío porque nunca había sido parte de esto. A mí también, que es mi primera vez en este lugar y me siento muy nervioso de estar aquí. No sé, la idea es invitarlo a hacer listas, a apoyar a... A que se motive. Hasta el 10 de mayo se reciben las inscripciones, hasta las 10 en la Biblioteca del Liceo. Y del 13 al 24 es la fecha de campaña. Y el 29 son las votaciones.